Nuestro planeta ha aguantado muchos problemas. Contaminación, superpoblación, calentamiento global... Y cuando creías que ya no podía ir a peor... Zombies. Y a lo vez lo sabés, estamos otra vez. Los impuestos nos suben, estamos muy bien. La carroña lo ordena, les obedeces. Y a la peña nos ponen que nos den de repente. Dicen apretate el cinturón, como lo hago me baje el pantalón yo. Dicen apretate el cinturón, como lo hago me baje el pantalón yo. Ya sorbieron los sesos y no puedes ver, como un muerto viviente no acabas el mes. Deambulando en la calle como sos mimar. Con los ojos en blanco y la brava a cobrar. Tu voz inútil no ha cambiado nada. Mi pacífico se ríe en tu cara. Hay disfrutados y los alazas. Welcome to España. Gracias. 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 Música Gracias por ver el video